Bueno, ¿qué vas a hacer en la obra? Bailamos, tenemos tres cuadros. ¿Tres cuadros? Sí. Tango, todo, así que vamos a hacer una presentación final. Mucho talento ahí. Mucho talento. ¿Ustedes, su nombre? Cielo. Cielo. Bueno, y Cielo vos sos parte del elenco de bailarines. Sí, somos parte del cuerpo de bailarines, así que bueno, los esperamos a todos. Vamos a bailar tango electrónico y vamos a hacer una apertura muy linda. Te hago una consulta. Escarpino, yo también le agrego en Facebook. Ah, sí, sí. Veo muchos seguidores. Vení, vení, vení. Te puedo llegar a echar en vivo. ¿La agregaste en vivo? ¿La agregaste al Facebook? No, no estoy usando mucho el Facebook. ¿La agregaste al Facebook? Decí, no me mientas. No, no estoy conmigo. ¿No? No, 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 no. Estoy usando mucho en Instagram. Ok. Ok, no sé. ¿Por qué no lo agregás al señor? ¿Te agregó al Facebook, Guillermo? Sí, sí. A mí también. ¡Increíble! Las olas y el viento, socundón, socundón, el río del mar. La, 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 el frío de tu alma. La enmena, me hace sin soñar. Las enmenas, una sendita. Muy bien. La sendita. Para ti ni ñ el único Ernest General. No, no, yo no me ligaron. Me imagino que es parte de las bailarinas. Sí, sí. Vos decías que era travesti. El mismo travesti es el terreno. No, no, no. No, no, no. Usted se llama... También parte de las bailarinas. ¿Vos también sos parte de las bailarinas? No, 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 no. ¿Qué haces, Sater, querido? No, no, no. Realmente quería estar en la vuelta de un gran... de uno de los últimos y mejores capos cómicos de la historia de la Argentina a la calle Corrente. Así que es un honor para mí estar acompañándolo. La verdad es que sí. Para que me faltan un par, voy cruzándome. ¿Su nombre? René. ¿René? René Civil. ¿Cómo me va, René? No, oye, oye. ¿Qué te pasó? No te digo que estamos en Corintes 818 a partir del viernes que viene. ¿Sabés lo que quieres que diga al final? Una parte final que voy a hacer que llegare. Dile cuanote toda la monta te estrele toda la monta te estrele a la alba vin... 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 no, ¿Te han imaginado? ¡Bravo! Bueno... Te deseamos lo mejor que voltas. Te has indicado a que vengas a contar Somчас al programa cuando quieras. Y si vos te levantaste a viviren al lado de la nota y llenó. No, 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 no.